En un ambiente festivo fueron inaugurados los segundos Juegos Nacionales Azucareros 2017, los cuales se llevan a cabo en las instalaciones del Club Deportivo La Primavera de la Universidad de Guadalajara. La primera edición se efectuó en el estado de Veracruz hace dos años. En esta edición competirán en las disciplinas de atletismo, fútbol, béisbol, básquetbol y voleibol, trabajadores de las 52 secciones azucareras que se encuentran en 16 estados de la República Mexicana. El Encendido de la Antorcha declaró inaugurados estos Juegos Nacionales Azucareros 2017. Alrededor de 1.200 trabajadores fueron seleccionados en una eliminatoria previa al evento para competir en este certamen deportivo en el municipio de Zapopan en Jalisco. El próximo viernes 27 de octubre será la ceremonia de clausura con la entrega de reconocimientos a los campeones de cada disciplina deportiva. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.